En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, lo fui a andar con pies descalzos. Desde Catamarca para todo el país y para todos los chicos de la calle, loco, para todos los chicos de la calle. Palma, 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 palma. En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron y un recuerdo me brotó, lo fui a andar con pies descalzos. A pesar de las mañanas, llenas de frío y de sazón, por no tener para zapatos y nada más que una ilusión. Sé que quieres jugar, sé que quieres estudiar, pero no puede. Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta enfadar. Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más. Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo, también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar. Toda noche tan tranquila, cuando ella se marchó, Nadie pensó que era cierto, cuando en el diario salió, que marchaste de mi lado, sin decir a dónde vas. Tus amigas están llorando, no lo pueden evitar, vamos. ¿Dónde pasan estas cosas? Se me fue lo mejor. Tenía apenas quince años, era tan solo una flor. No estarás en primavera, es difícil casar. Desde hoy serás mi ángel y ya nunca volverá. Todos ustedes van a durar. 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 Y subió hasta el cielo, no sabrán que todo lo puede creer. Y subió hasta el cielo, no sabrán que todo lo puede creer. Y subió hasta el cielo, tu saludo fue pedazón. Y subió hasta el cielo, no sabrán que todo lo puede creer. Para volver, lo intento todo para volver. Cada vez que pronuncio tu nombre, me invade la nostalgia. Y me sorprendo pensando en tu amor, vuelvo a sentir el calor de tu voz. Y me pregunto si vale la pena seguir. Para volver, lo dejo todo para volver. Es preciso cambiar nuestras vidas, volver a perdonarnos. Que nos queremos, lo sabes, lo sé. Somos lo mismo diez años después. Abandonemos la lucha para volver. Para volver, te haré caminos para volver. A pedirte perdón y a rogarte que vuelvas a mi lado. Porque mis noches son frías sin ti. Hasta mi cama vacía sin ti. Cada minuto es eterno cuando tú no estás sin ti. Para volver, no haré equipajes para volver. Cobijarme de nuevo en tus brazos es todo lo que anhelo. Quiero entregarme a tu amor otra vez. Que me desees lo mismo que ayer. Cuento los días que faltan para volver. Hoy dices que sí, mañana dudas y me haces temblar. Hoy vuelas al sol. Mañana lloras en la oscuridad. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Hoy quieres hablar. Mañana callas y me haces sufrir. Hoy eres verdad. Mañana vuelves de nuevo a mentir. Como te burlas de mí, como te burlas de mí. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio. Ay corazón, qué difícil creer en ti. Que me pone tus alas blancas y me escapo a volar contigo. Ay corazón, para sentirme vivo necesito. Que me beses sin pedírtelo. Que me acaricies sin rogártelo. Y me hagas el amor sin suplicártelo. Para sentirme vivo necesito. Un poco más de libertad. Poder charlar con mi enemigo. Y hacerle ver que soy su amigo. Toque mi melodía favorita. Y hacerme sentir a través de mis notas de amor. Y bajo el sol con su calor. Para sentirme vivo. Necesito. Para sentirme vivo necesito. Que mi dolor se transforme en calma. Y mi furia en tranquilidad. Para sentirme vivo necesito. Un poco más de alegría. Y que mis noches se vuelvan día. Los bingos. Hacen bailar al país. De la vida. De la vida. De la vida. Pequeña amiglia. Ven, ven que te quiero hacer feliz. Pequeña amiglia. Porque yo te amo. Este tema. Sé que me quieres mucho y todo lo que está pasando A ti te está lastimando y te la pasas llorando Sé que al lado mío dejaste de ser niña Y pasaste a ser mujer, soy testigo que conmigo conociste el amor Ven, sé feliz, gracias por todo y recuerda que estés donde estés Yo siempre estaré protegiéndote al fin No, no fue mi intención, el irte ni a engañarte Solo seré así Chao, pequeña mía Ven y sé feliz Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Hoy no te puedo tocar Pero qué tonto soy No estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho a tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Anariciarte y no estar Quisiera dejarte a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista El mensaje que dice te amo Y al final siete letras Tu nombre, un beso y adiós Extrañándote Y una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma que sí que mi alma ya quedó Y entre cuantos paredes un techo Te sigo, te amo ¡Ahí va, vamos! Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas sin pasar Porque te vas Todas las tristezas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Justo a la estación lloraré Igual que a un niño Porque te vas 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 amor Todas las tristezas de mi amor Se irán contigo No olvidarás, justo en la estación lloraré, igual que a un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas A partir de este momento te presentamos toda la sangre catamarqueña De uno de los grandes con la música de Córdoba Llega para vos, Walter, Walter, Walter Estoy enamorado No me digas que piensas en mí porque ya no te creo Es muy fácil pedirme en ti porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él te besa en la boca Y me mientes y finges que yo a ti te vuelvo loca No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí No me mientas, vas allá de mentir No me mientas, deja ya de fingir No me mientas, no hagas que la gente se burde de mí Vamos, parteteando para el fan club Las herederas, un beso y un adió Las elegidas, vamos, vamos Por más que me mientas, te sigo queriendo Con la música de Córdoba, carajo Me dice que soy aburrido Que soy encerrado en mi dolor Me dice lo que me ha ocurrido Que no me guarde tanto Me dice que la culpa no tengo Y algo nuevo en tu veras Ay, yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla Vamos ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida a lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor Vamos Parteteando Que para Para la gente de todos los barrios Les confirmamos muchísimas gracias Ciudadela A ver ¡Vale! 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 El niño tuvo que trabajar para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora a la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida, quiero verte reír, quiero verte cantar Te lo juro vieja, te lo juro con esta Que mientras yo trabaje mami, nada te va a faltar Tu serás la reina, tu serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami, yo no te pude dar Tan solo con doce años, era una niña y le faltaba crecer Ella faltó al colegio y él la esperaba nervioso para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida hicieron la risa, ¿qué va a suceder? Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque él ha sido el primero que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera que marcó para siempre su alma y su piel Para todos los barrios de Tucumán presente, vamos Las palitas Estoy enamorando Estoy enamorando Ahí va la dictocrítica, cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va la dictocrítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y amor Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llega mi corazón Es que me ayudas a beber Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Es como una azufa oye la gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le saco de hasta el alma Para los fanclubs Un beso y un adiós Para los que yo te quiero Gracias elegida Vamos Gracias Las otras Gracias a todos Ya son las doce y me tengo que ir Y ya llegando la parte final Ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa me espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras en su cuerpo miles de ellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le saco de hasta el alma ¡Eva! El sueño con esa historia De fantasías De glorias pasadas Pero no con un final De ángeles Él cantó con tantas fuerzas Que los vientos De la vida Desparramaron La simpleza De su soledad Dios mío Dios mío Ayúdalo No deje Que los buifres Se prendan de su carne Que alimentan Sus bolsillos Con su nombre Y apellido Que los suelten De sus garras Para que Su alma Descanse en paz Madre mía Ayúdalo No alimente Malos buitres Que se llenan Los bolsillos Con su nombre Y apellido Les imploro Por favor Déjenlo Llegar a Dios Un día a día Que lo escribía Más que una simple Poesía La leyenda De su vida Tan fugaz Y tan audaz El aplauso De la gente Y el tonto De su cuarteto Que es puro Sentimiento Como lo voy A extrañar Dios mío Ayúdalo No deje Que los buitres Se prendan De su carne Que alimentan Sus bolsillos Con su nombre Y apellido Que los suelten De sus garras Para que Su alma Descanse en paz Madre mía Ayúdalo No alimente Malos buitres Que se llenan Los bolsillos Con su nombre Y apellido Desinfloro Por favor Déjenlo Llegar a Dios He encontrado ya Una razón Para vivir Y soy Tan dichoso Porque te tengo A ti ¿Qué? Estando No hay duda 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 ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué es amor? Solo contigo Conocí el amor Que nunca Imaginé Solo contigo 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 Que soy Tú mi piel Y soy sensible A tus manos A esa forma Tan sublime De querer De querer De querer Para enamorarte Para enamorarte Nada me hará impedir Que en toda mi vida Yo pueda amarte Solo la virgen Mi testigo Y aquel beso De un viejo amigo Más él nos extrañó Al sentirse correspondido Beso el rostro moreno De aquel amor Tan querido Y sentí estremecer Tu cuerpo Como un pájaro herido Dame un beso ahora Dame un beso ahora Que somos amigos Que somos amigos Y seguimos muy enamorados Como en el pasado Dame un beso ahora Dame un beso ahora Que somos amigos Que somos amigos Y seguimos muy enamorados Como en el pasado Este tema Está dedicado para todas las mujeres Que trabajan en el acario Mi corazón Y tanto respeto Un poco más De las diez De la noche Ella su cartera prepara Para ir a trabajar Sin rumbo camina Como una gata Sin guarida De tacos altos Su primera luna será En la esquina En la esquina su primer cliente Él esperará En su auto rojo Y su cuerpo venderá Apretando sus dientes Cerrando sus ojos Por su hijo Por su hijo Ella lo hará Ella lo hará ¿Qué? Chica 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 de la noche ¿Qué tal si espera Para casa volver? Para casa volver Chica 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 de la noche Con alma de madre Cansada Volver Dices que sí Y me hace sufrir Grabando Hay nueve horas en las bolitas Cuando te aburras de mí Cuando te aburras de mí Y me hace sufrir Y me hace sufrir Vamos Pero es verdad Mañana vuelve Que nuevo amor Tiempo Te aburras de mí Cuando te aburras de mí Plantándolo Hay corazón Qué difícil Que me lleva A la cara A la mujer Y me va a dar En el silencio Hay corazón Qué difícil Y me pone mis alas La cara Y me está Pa' borrar Contigo Hay corazón Hoy voy a cambiar Voy a olvidarme Un minuto de ti Hoy voy a intentar escaparme otra vez Porque te burlas de mí Porque te burlas de mí Haciendo palma Hoy Tiene que hablar Mañana callas Y me hace sufrir Hoy Una vez más Voy a intentar escaparme otra vez Porque te burlas de mí Porque te burlas de mí Vamos Ella por las noches Cuando su marido se le va Sale a caminar Porque ella sola está Pero nadie sabe Que en alguna esquina se confundirá Y buscar en otros brazos Lo que le hace faltar Él por su trabajo se tiene que marchar Sin pensar que sola quedará Querrá sentir sus besos Que no te encontrará Y se irá amándolo Para no volver jamás Que vuelva Que vuelva Que vuelva hacia mis brazos Que le espero Que sepa que en mi corazón la tengo Y nunca la voy a dejar de amar Que vuelva Que vuelva hacia mis brazos Que le espero Que sepa que en mi corazón la tengo Y nunca la voy a dejar de amar Vamos En una villa Nos lo fue Deseo de Dios Deseo de sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero Una zurda y mortal Con experiencia Celienta Ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar o mollar Y consagrarse en primera Tal vez jugar No pudiera A su familia ayudar Vamos Y a poco que le gustó Parado Parado La doce fue Quigorio Parado Parado Su sueño Tiene una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo Cantó Parado Parado La doce fue Quigorio Parado Parado Su sueño Tiene una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano de Dios Parado Parado Sembra alegría en el pueblo Rego de gloria Este suelo Rego de gloria Este suelo Rego de gloria Perdón Te quiero Rego Hoy les quiero contar Una historia real Habla de un amigo Que se encuentra mal Y apareció de la nada Esa extraña Enfermedad Su cuerpo que le falla Y su cara Pálida está Lo crecieron de madrugada Y no la puede dejar Esa maldita sustancia Que a tantos hace volar Fue cayendo poco a poco Y su familia triste está Porque él ya no responde Él solo quiere volar Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Deja de soñar A ningún lado llegarás Deja de volar Que te estás matando Y ahora en un cordón Te encontrás tirando Y no te importó Cuánto nos amamos Si al mejor postor Tú te has entregado Porque tiene plata Tú lo has elegido Y te has olvidado Y te has olvidado Lo que hemos vivido Cuando es descansada De esa gran mentira Cuando esté vacía Al hacer el amor Dejará los trapos Que cubren tu cuerpo Y vendrás corriendo A pedirle perdón Como esa que amas Como te amo yo Que sabe de dinero Este loco, loco corazón Como esa que amas Como te amo yo Vas a pagar muy caro Tu estúpido error Porque no se compra Ni vende el amor Porque no se compra Ni vende el amor Los pobres también aman Como te amo yo Porque no se compra Que sabe de dinero Que sabe de dinero Este loco, loco corazón Porque no se compra Ni vende el amor Como te amo yo Vas a pagar muy caro Tu estúpido error Porque no se compra Ni vende el amor 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 Muchísimas gracias Jess y Jane Terminamos de grabar Gracias Por todo el amor Que me dieron No te das cuenta Que te quiero No te das cuenta Que te adoro No sabes lo que quieres Un poco confundida Un poco confundida estás Que no te quiero yo Eso es lo que siempre piensas Siempre lo mismo reproches Que solo salgo y no contigo Tal vez sea porque yo No soy el que te hace entender Tú por aquí Yo por allá Es lo que tú prefieres No te das cuenta Del amor Que tengo por vos Que tengo por vos Dices que no Demuestro nada Y de mí Siempre sale amor No te das cuenta Que por tus celos Ciega estás Ciega estás No te das cuenta Que te quiero Que te adoro Que te amo No te das cuenta Que siempre te querré Te adoraré Y siempre te amaré No te das cuenta Que siempre te querré Te adoraré Y siempre te amaré Y ya vamos Porque te quiero Porque te extraño Catamarca Allá Vamos En Catamarca Yo por siempre te amaré Yo por siempre te cantaré Gente de San Martín De San Martín Y Atlético La Palma Vamos Gracias Gracias por todo No sabes lo que es Tienes que tratar así Tienes que tratar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para ti No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorado Si estamos enamorados Si estamos enamorados Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Saltando el gusto Saltando todo Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte a qué Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado a ser Palmas Desde Catamarca La voz como cola Usted es lo único que tiene que decir Enamorado de ti Empieza allá Cuatreando Cuatreando ¿Por qué será que me hierve la sangre Cuando tú estás a mi lado? ¿Por qué será que mi cuerpo me invita A cometer un pecado? Si cuando estás en la cama Y feliz o en tu cuerpo Se sienten mis manos Siento que he llegado hasta el cielo Que por primera vez Me estoy enamorando Enamorado 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 Él le dijo que él amaba, que era el amor de su vida Él tomándole la mano una flor de papel le regaló Él le dijo que probara, que era lindo ya vería Si el amor ellos hacían, él jamás la dejaría Siendo todavía una niña por amor se entregó Y hoy está embarazada y llora porque él la abandonó Apretando su flor de papel en una brasa llora Acaricia su vientre, oirá aquella mujer Apretando su flor de papel, ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre, oirá aquella mujer Que el trabajo hace bien Basta de orgullo porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar De nada me sirve sufrir el silencio La pena terrible de no verte más Basta de orgullo porque de negarlo Te quiero y por eso te vengo a buscar No importa que digan que es cosa de loco Me muero de a poco cuando tú no estás Amor, amor a tu lado Si vivo a tu lado un mundo mejor Mi amor, oh mi amor Si vivo a tu lado un mundo mejor Si vivo a tu lado un mundo mejor Y eso es bien para todo el país Y la gente de Córdoba Y todo el país Y todo el país Palma, 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 palma Todo el país Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Ey, 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 ey Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Moviendo los piecitos Levantamos las manitos Moviendo las caderas Y mojamos la garganta Vamos todos al pancar Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Guadalco Chaga, 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 chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Guadalco Ahora, Juanita, chaga ¡Venga, chaga, 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 chaga! Guadalco Palma, palma Feliciniano para todos Ey Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Ey, 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 ey Uy, qué calor Tengo sed Estoy bailando No me puedo contener Quiero una cerveza Un vino Un ferné Seguimos pachateando Y vamos a gritar Moviendo los piecitos Levantamos las manitos Moviendo las caderas Y mojamos la garganta Vamos todos ¡Chaga, chaga! Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga ¡Ey, guadalco! Chaga, chaga, chaga Chaga, chaga, chaga ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! Chaga, chaga, chaga ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! Vamos, guadalco, guadalco ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¡Ey, guadalco! ¿Quieren changa, changa? Muchachos, ¡vamos! ¡Vale! ¡Vájale! ¡El que no hace palma!